Música Que tal amigos, soy Viejo Frank Y esto es Viejo Frank TV Seguimos en este gameplay de Kingdom Rush Frontiers Este adictivo Tower Defense Que bueno, si vieron alguno de los videos anteriores Va, solamente habíamos pasado dos niveles Y bueno, veníamos descubriendo un poquito las novedades que el juego incorporaba Que en realidad es más que nada Los enemigos que son nuevos Algunos upgrades Y los héroes Por lo menos hasta ahora es lo más novedoso que vi Ah, ahora los podemos Esto me parece que antes no estaba Ahora podemos gradearlos O sea, los niveles Yo no recuerdo como era en el otro Pero me parece que no eran permanentes Y ahora tenemos unos puntitos Con los que Ah, con los que bueno Desbloquear sus habilidades Y Mejorar sus estadísticas Para hacerlo más poderoso Así que bueno, podríamos Podríamos desbloquear a ver Este Sand Warrior Que invoca unos guerreros Para que lo asistan Y podríamos darle un poquito de ataque Ahí estamos Bueno, esto me gusta De que se pueda Ungradear los héroes a nuestro antojo Eso está muy peola Y bueno, tenemos tres estrellitas más para gastar Esto vamos a darle un punto acá Para reducir el costo De las torres de arqueros Y bueno, podemos darle un punto a esto Y un punto a esto Ahí está Bueno, vamos a ver Que nos encontramos En este tercer nivel De Kingdom Rush Frontiers Ahí vamos Bueno, la verdad que bastante rápido Nos desbloqueó ya El nivel 3 de las torres Lo que se me hace Que el juego se va a poner Bastante complicado Pronto Bien Acá tenemos unos No sé que son estos Que andan ahí dando vuelta Bueno Acá está lo que les decía Que hay muchas veces Que desbloqueamos logros Por el simple hecho de Clicar sobre alguno De estas De las cosas Que nos encontramos En el escenario Bueno Acá hicimos avanzar Cagando literalmente A este bicho Muy bien Bueno Dejémonos De pavadas Y vamos Vamos a ponernos Serios Vamos a poner Vamos a poner Una de magos Y vamos a poner Una acá Que agarre Los dos caminos Vamos a poner Vamos a poner Una de arquero Acá Que ahora está Un poquitito más barata Y vamos a poner Una de mago Y acá vamos a dejar Al héroe defendiendo Ya que El combate arranca Con Enemigos atacando Por dos flancos Ah Y ahora tenemos El poder De que invoque A los guerreros De arena Esto Y bueno Capaz que no sea La gran cosa Pero por lo menos Sirve Ah Esto nos Nos asisten Acá Disparan Si parece Esto De las guerras De las galaxias No sé bien Que equivoco Reinforce Trascón Para el rey Seguire Un S Lo que sí Dice que sacuden con todo y nos dan la mano bajando a algunos bicharracos. ¡Feliz! 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 ¡Reinforced! ¡Suscríbete al canal! 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 enemigo inmortales o estos vuelven a la vida una vez que caen pero como se me pasaron esos dos por distraerme acos ready reinforce bullseye No importa, ya volveré a jugar el nivel Ya volveré a jugar el nivel para sacar las 3 estrellas Porque Miren la medida que pueda Oh bueno me acaban de matar al héroe Cuando nos matan al héroe no es que muere definitivamente sino que vuelve a la vida tras un tiempo de recuperación No importa, no importa bueno otra vez me lo bajaron nos mejoramos un tanto toque a los soldaditos esos para... a ver si aguantan ahi pero son durísimos estos guachos con este el tornadito sigue en cuanto sea posible debería mejorar estas torres de bombardeo ya que hacen daño de área ¡Eso! 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 ¡Aaah! ¡Qué boludo! ¡Bueno! Ese uso del poder de gusto es... ¡Eso! 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 Innov portese! ¡¡Áaa! ¡Gracias! Bueno, empiezan a venir bastantes enemigos, no mal que ya tenemos una buena cantidad de torres. Bueno, pero ya es la última oleada. Bueno, de todos modos conseguimos las tres estrellas, ya que solo se nos pasaron dos, con lo cual no voy a tener que volver a hacer el nivel otra vez y me pone muy contento porque podemos seguir con el siguiente. De todos modos, hasta aquí llegamos por hoy, ya que no quiero extenderme demasiado. Si les gustó el video, los invito a suscribirse al canal, a dejar sus comentarios, compartirlos y ponerle un like. Yo, sin mucho más que agregar, me despido hasta el próximo video. Soy Viejo Frank y te digo chau chau.